Oye Lorenzo no llores, Lorenzo ten paciencia Conozco los dolores que no cura la ciencia Si un hermano se ha ido, no tendrá reemplazo Si Dios lo ha querido, que se le vence el plazo Porque la vida es cual lube pasajera Que tiene su revés y tiene su quimera Ahora sí, mi chichi Salsa vivida, salsa Mucho valor, Lorenzo En la vida somos nada Lorenzo ten presente, la muerte despiadada Nos busca de repente, toca tu acordeón Y sigue componiendo, que no tienes razón Va a estar más sufriendo Porque la vida es cual lube pasajera Que tiene su revés y tiene su quimera Ahora Ay, 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 ay Lorenzo ten paciencia Yo conozco de Dolores Lorenzo ten paciencia Si un hermano se ha ido Lorenzo Lorenzo ten paciencia Oye que no nos tendrá reemplazo Lorenzo ten paciencia Mira Dios lo ha querido Lorenzo Lorenzo ten paciencia Oye Lorenzo, nosotros también sabemos lo que es Lorenzo ten paciencia Un hermano querido también se ha ido Lorenzo ten paciencia Y el sargento buggy que se fue pa'l cielo Lorenzo ten paciencia Ten, ten paciencia Lorenzo Lorenzo ten paciencia Ahora mi chichi que vengo bajando Lorenzo ten paciencia ¡Anda! Salagrillo Ese es el enterrador del idam ¡Engrillido! ¡Y como baila la gordita bebé! ¡Gracias!